Yo siempre siento un hasta pronto, Mari Esta villa marinera De mi tierra es tu día Donde las olas del mar Me despiertan de mañana Tiene magia y tiene encanto Tiene brujo mi alegría Tiene marcha por el cuerpo Y por la rueda mi corrida ¡Va a echarse a la nena! Es México que quiero y que tanto adoro Desde que pronto el sueño es un beso ¡Vosotros! 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 ¡Vootros! ¡Vosotros! ¡Gracias! 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 ... ¡Qué lindo! Muchas gracias Y ahora sí Que nos despedimos ¡Hasta la próxima ocasión! No nos falta Cuando vea el grupo la sigla, apaga la luz. Apaga la luz.